Bueno, vamos evaluando día por día la realidad de las distintas instituciones trabajando con los supervisores. No todos los edificios son iguales, no todos los horarios de cursada son los mismos, por eso es necesario evaluar institución por institución. Nosotros en este momento, este taller lo estamos desarrollando en el patio, en un espacio verde, que bueno, nos permite hacerlo. Planteamos como por ejemplo que la clase de educación física no se dé la práctica habitual que pueda llegar a hacerse de un determinado deporte o actividad física propiamente dicha, pueden trabajarse contenidos teóricos como puede ser el reglamento de una determinada disciplina deportiva u otras temáticas que tengan que ver con la convivencia. Por eso planteamos que sea de manera ordenada, que cualquier decisión que se tome sea consensuada y en relación con la realidad de cada establecimiento educativo. Bien, porque claramente son diferentes, ha habido reclamos tanto de padres como de docentes, establecimientos que cuentan o no con ventiladores, es lo que un poco sale a la luz producto del calor que hace en ese sentido, que es lo que se prevé o debería estar garantizado a nivel de infraestructura. Las realidades son diferentes, cuando planteamos que sea de manera ordenada y organizada tiene que ver porque a las familias hay que comunicarles cualquier decisión decisión de modificación horaria, esa modificación horaria que no debe de ninguna manera implicar pérdida de clases, sino que debe trabajarse de manera virtual cuando es posible y cuando no, con actividades que luego el docente, cada docente debe continuar y desarrollar en el aula. Llevarles la tranquilidad de que lo analizamos, lo conversamos, lo consensuamos. Lo que sí pedimos es que sea de manera organizada para poder comunicar a las familias. ¿En ninguno de los casos la suspensión de clases es el camino que ustedes invitan a tomar? La suspensión de clases es el último recurso a implementar, previo a todas estas modificaciones posibles que te estaba describiendo y que hemos ido trabajando en las diferentes escuelas. Gracias. 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 Gracias.